Estoy aquí poniendo temperatura caliente Para comenzar un día así rico, con sabor, con dedicación Hoy vamos a hacer una deliciosa crema de puerro y brócoli Y a May nos trae un dip chapín de Loroco Así que no se pueden perder el día de hoy, miren Vamos a comenzar la semana con amor, con pasión a la cocina Y siempre pensando cosas positivas para salir adelante Y démosle los buenos días a May, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí con unas bonitas flores de Loroco Las flores que nos comemos los chapines y también en Centroamérica Nuestros hermanos salvadoreños en Honduras Hay mucho amor hacia esta rica inflorescencia de Loroco Nosotros vamos a preparar como ya chef muy bien nos presentó en esta semana Y así empezaremos la semana con mucha energía positiva Este delicioso dip, muy fácil de preparar Pero iniciamos con una sopa Que la sopa, buen alimento, nos hace comer verduras Nos quita el hambre, nos quita la sed Y nos pone la cara colorada, siempre lo digo Vamos contigo y tu sopita Vamos a ver ingredientes para hacer esta crema de puerro y brócoli Vamos a ver entonces que utilizamos Vénganse para acá con mi compañero Mario Gracias a esta sopa de gallina que lo dio desconfío del honor Vamos a utilizar un puerro lavado Un brócoli lavado también y cortado en florecitas Media cebolla Dos vasos de crema Dos vasos de crema Un litro de agua Un diente de ajo Pizca de sal y pimienta Así que arranquemos con esta rica sopa que vamos a preparar el día de hoy Agrego agua Un litro de agua A calentar A calentar Y vamos a empezar entonces a cortar el brócoli En partes pequeñas Pero antes vamos a agregar La sopita Un poquito nada más voy a dejar ahí Solo voy a dejar esto porque la voy a licuar No, agréguemela toda igual la voy a licuar toda Porque quiero solo que tenga muy buen sabor Digo antes pero me acordé que allá en mi casa la hice así La licué toda Va a quedar muy, muy, muy bien Miren que lindo color Tiene Vamos ahora entonces Con el brócoli a maya Guarda siempre los tallitos porque los usa A ver tú me estabas dando una así Ideas muy buenas para utilizar Y aprovechar los tallitos de brócoli A mi me gustan Bueno de brócoli y del oroco también Ah el oroco si El oroco normalmente yo lo hago Lo picamos y lo echamos todo De oroco, de brócoli No lo guardes No lo tires Lo vamos a guardar Perfecto Guárdalo, guárdalo Miren vamos entonces aquí echando el brócoli Lo voy a utilizar todo Vamos a agregar tallitos y todo acá Y recuerden que tenemos nuestro nuevo segmento aprovechando al 100 también Donde vemos que Voy con un puerro Se encuentran usos para aquellas cositas Sirve, todo sirve Fíjense que esto nosotros en cocina Con esto agarramos Y hacemos unas Unas como bolsitas de té Digámoslo así Agregamos aquí hierbas Se doblan Las doblamos bien Las amarramos Buque de garnier Ajá Un buque de garnier Amarramos bien Esto lo metemos a la orilla de la sopa Luego se saca Y se tira Entonces lo pueden tener guardado ustedes en su refri Es muy fácil ¿Qué le ponen? Le ponen clavo, ajo Le ponen laurelito mío Y es un clásico buque de garnier Qué rico Vamos ahora Esto lo vamos a utilizar también Lo voy a agregar así En trozos grandes Para darle sabor Vamos a poner otro más Todo esto Vamos al agua Luego lo vamos a licuar Para que vaya soltando su sabor Vamos a Voy a reservar uno de estos Voy a reservar un Un puerro Porque lo vamos a agregar Para que tenga Esa texturita De puerro Van a ver Qué bien queda Pero para mientras Es que hay un crunchy, ¿no? Sí Va a quedar un crunchy Van a ver, miren Luego voy a sacar unas Que es para licuarlo todo Luego voy a sacar unas Para que De licuar Va a quedar muy bien Vamos a agregar también Un diente de ajo Solo lo voy a pelar Fíjense que el puerro Que se cree que es nativo Del sudoeste de Europa Hasta Asia Parece que fue introducido A Gran Bretaña Por pueblos prehistóricos En el sudoeste de Inglaterra Y Gales Su hábitat Corresponde a lugares Rocosos Cerca de la costa Estamos hablando del puerro Las formas cultivadas Están presentes En todo el mundo Y se cultivan especialmente En Europa En el norte de África Y por supuesto En América Y en Guatemala También hay mucha Cultura De ponerle puerro Ya sea a los guisos O a las sopas Se da muy bien Nosotros le decimos puerro O ajo puerro Ajo puerro Y es como la combinación Entre cebolla Por su forma Pero el sabor Como tú bien nos has explicado Más parecido al ajo Claro que sí Vamos a una pausa Yo me quedo dando Que de un hervor Regresamos Continuamos Continuamos Y vamos con Chef Que está preparando Esta rica crema De puerro A mi mamá le gusta el puerro Así que la saludo a mi mamá Saludos mami Saluditos Saludos saludos Miren Esto ya Ya tiene bonito color ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar todo esto A la licuadora Vamos a ver que bien Huele riquísimo ya Y esto es muy natural Se dan cuenta Que no agregamos Absolutamente nada más Que puro producto natural Esto va a quedar genial Déjenme jalar por acá A mi toallita Porque quiero sacar bien todo Estos ingredientes Estos ingredientes De acá Agregamos todo Todo esto de acá Lo voy a licuar Dejamos por ahí Unos perdiditos De estos Para que le dé textura Y también Los fideos También que se queden Por ahí El fondo Esto va a ayudar A la buena textura Te cuento una anécdota A mi el puerro Me trae recuerdos Ya de navidad Porque siempre Lo he considerado Como una Que es un tallo Una hortaliza Muy especial Que debe de ir En la receta Mariano Sí Mira tú Vamos a licuar esto Acá dos opciones La podemos colar O lo pueden integrar Así como ven acá Va a tener Pues más fibra Un poco más de textura Esto ya Pues corre a cuenta Del gusto De cada No estoy De cada quien Yo lo que quiero es Más suavecito Entonces viene por acá Vamos a colar Despacito Esto para que te quede Una crema más Sí Quiero una cremita Más homogénea El olor es increíble Muy muy rico Aquí tengo la paleta Ay perdón Pero nuestra productora Nos hace reír Dice la productora Que lo que nos queda Lo podemos aprovechar Pues mira Es que dorados tiempos Dorados tiempos Esto Ay no Esto Esto como es Qué gracia me dio esto Como es fibra Sí va a ser un poco de sabor Hacemos croquetas Hacemos croquetitas en sabor ¿Por qué? Queda desabrido Ya se fue tu sabor A la sopa Ya sacamos todos Le sacamos todos los jugos A mí En lo personal Ay dinora camacho Me encanta poner esto En una mantita Y apretarlo Así como hacía Mi abuela Pero no se hace En una mantita Así hacen también La leche del coco Me estaba contando Por ahí Me encanta Entonces esto Voy a ir a dar una vuelta Ya por Morales y Zaval Saber En un fin de semana Sí mucho conecte Y mucho viaje ¿Quién yo? Sí Claro Con cargastas nuevas Voy a probar Pato al ojo ¿Quién yo dice todavía? ¿Qué les parece eso? Aguántense ¿Quién yo dice? Bueno Aquí está tu sopa Muy bien Así me dicen por ahí No me dicen mis amigos ¿Vida para ser eterna? Digo No la verdad que así Me encanta viajar Viajar en mi carro Conocer gente Y cocinar y comer Y disfrutar Es genial Bueno Bravo por esta sopa Que huele muy bien Yo voy a querer ¿Qué hacemos ahora? Agrego la crema Agregamos la cremita Esta es una sopa energizante Cuando hay frío Es necesario esa energía Que nos da una sopa Eso va a quedar genial Vamos ahora con el puerrito Aquí lo tengo Miren el puerro Lo voy a hacer fino Lo voy a hacer medio fino Voy a hacer medio finito todo Yo sí les digo Que cuando hay frío Imposible las ensaladas Para mí Cuando hay frío No puedo una ensalada Me da mucho frío Entonces una sopa La solución En Chihuahua nunca hay frío Nunca hay frío Bien Fíjense que sí En diciembre Pero bien toma sopa En diciembre Ah no Hacemos sopa Hacemos caldos Y disfrutamos eso Mueren del calor Pero toma sopa Echamos por acá Este de su puerro Lo dejamos cocinar Vamos a leer El repasando Solo va a agregar Un poquito de sal Porque seguro Le va a faltar Y poquito de pimienta Vamos a ver Repasando ahora De esta crema De puerro y brócoli Colocamos en una olla Agua Brócoli Puerro Y ajo Dejamos cocinar Por 10 minutos Vertemos en el licuador Un poco de agua Brócoli El ajo El puerro Licuamos Y colamos Lo regresamos a la olla Agregamos el resto del agua De la sopa de gallina Que voy a confiado De la noda Hervimos Por último Agregamos la crema Sazonamos con sal y pimienta Si fuera necesario Servimos bien caliente Con unas tiras De tortilla frita A mi Me gustaría Tortilla frita Y también le puedo poner Adentro Unos cuadritos De queso fresco Para que se ponga Muy rico Tú dices que si fuera necesario Si es necesario Te vamos a decir Si ¿Verdad? Vamos a probar como quedó Dice que si fuera necesario Le ponen aguacate Si es necesario Que rico Que rico el aguacate Con sopa A mi me gusta Y como tú dices Esa tortillita También le viene muy bien Bueno Vamos a hablar con tu receta Vamos entonces Con una rica receta Donde el protagonista Es el loroco El loroco Que por ahí la productora Dice Yo los huevitos del desayuno Con loroco Hay mucho que hacer con loroco Y también por supuesto Con el sabor De nuestro rico Sazonador de pollo Completo Completísimo No hay nada más completo En realidad Vamos a la pausa Y regresamos Vámonos entonces A ver la receta de Amaya Vámonos entonces Y es muy fácil Ingredientes Ya los vamos a ver A continuación Así que pongamos atención Que viene Que necesitamos De donde a donde De aquí Joven Por aquí empezamos Jovenazo Véngase De donde me dijo Entonces aquí Bueno véngase Porque vamos a necesitar Para Deep Chapin del Oroco Necesitamos Media cucharadita De sazonador De pollo Completo Honor Que está buenísimo Para muchísimas preparaciones Te da un excelente sabor 16 onzas de queso crema Estamos hablando De una libra Utilizaremos Una cebollita blanca La tenemos ya Sin Aquí está ya Sin piel Limpia Y picada finamente Utilizaremos además Media libra De loroco Limpio Sin tallitos Miren Nada más le pueden dejar Esta partecita Que es mucho más blanda Ya están limpios Utilizaremos 5 cucharadas De cilantro Finamente picado Lo vamos a picar A continuación Y tenemos por aquí 50 tostaditas De maíz pequeñas Tipo Boquita Para servir ¿Sí? Entonces lo primero Lo primero que vamos a hacer Es recordarles Que el loroco Es necesario siempre Cocinarlo Antes de utilizarlo Ahí no hay 50 Cuéntalas por favor Hay 49 Ahora sí hay 49 Pero ya Espérate Vamos a comer con el dip Ya vas a ver Qué rico También te va a gustar Vamos a poner Cebollita En la sartén Si ustedes desean Le ponen un poquito De margarina de mirasol Yo le puse Este pedacito Me con muy grueso Lo saco Vamos a dejar Que la cebolla Se vaya ahí dorando La cebollita Le va a dar Buen sabor Te le pongo más temperatura Menos ¿Por qué a veces No me quiere la estufa? Más o menos Un poquito más Porque tenemos hambre Y tenemos prisa Ahí están Miren yo me he dado cuenta Que en la cocina Hay dos personalidades Los desesperados Y los pacientes Yo vengo dentro Del grupo de los desesperados Yo soy desesperado Pero me volví paciente Porque me encanta la cocina No, no Pero a veces Hay veces que si yo Cuando cocino Llego así Pero eso se trae Se trae Se trae No es algo que lo vas Bueno se puede aprender Un poquito la paciencia Pero hay quienes Lo traen ¿verdad? Bueno agrego Aparte de la cebolla Le voy a poner Ya el oroco Y que se vaya ahí Pues este Suavizando un poquito Cocinando Recuerden también Si ustedes desean No le quiero poner más grasa Entonces Pónganlo con un poquito de agua Unas cucharaditas de agua Para que no se pegue Y así se vaya cocinando Mientras se va cocinando El oroco Nosotros vamos a preparar Un tazón Tengo por aquí Un tazóncito Vamos a colocar En el tazón Los ingredientes Que utilizaremos Dejamos ahí Miren esto Que se vaya Ablandando Tan rico Cuando ya está Muy blandito El oroco También se le puede poner Se me ocurre Una cucharadita De vino blanco Y ya le damos Entonces Otro Otro ligero toque Con un sabor Muy bueno Le voy a poner un poquito Del sazonador De pollo Completo No lo han probado No de verdad Miren les cuento El sabor viene El ajo La cebolla El chile dulce Por eso se llama Completo Porque realmente Fíjate Mamá es lo que ponía A freír Cebolla Ajo El chile dulce Y de esta forma Tenía pues ya El condimento Para los guisos De eso trata Pues nuestro sazonador De pollo completo Vamos a ponerle El sabor al oroco Con la cebolla También si ustedes desean Le pueden poner un poco Al queso crema Y fíjate que creo que voy a utilizar El procesador de alimentos A ver Gracias chef Él me lo va a acercar Yo creo que va a estar más fácil Con el procesador Así que vamos a ir preparando Mientras se va friando el oroco Yo voy limpiando un poco Gracias chef Vamos a limpiar un poco El cilantro Está funcionando Sí, gracias Sí funciona ¿Será? ¿Otra? Sí funciona Miren Diferencias de sabor Y de olor Y de aroma Entre perejil y cilantro Como que el cilantro Es más acidito Más cítrico El cilantro con el perejil Sí Bueno, son diferentes Yo creo que Yo a yo más rico El cilantro O el culantro Me siento más guatemalteco Lo siento El otro lo siento como que Como que todavía no es de mi tierra El perejil El perejil me gusta Pero siento que aporta más sabor Más cultura El culantro Como que es más nuestro Es que de verdad Y se siente Yo lo asocio al sabor del limón Cuando parte una ramita de cilantro Viene un olorcito muy muy agradable Y tal vez por eso decías tú Que también para por ejemplo Hacer pico de gallo con tomate O un chojín ¿Sabes que queda rico? Si haces pico de gallo Ponle eneldo El eneldo tiene esa peculiaridad De ser un poco cítrico Es muy rico Probaré, probaré Y además también para los caldos El cilantro viene muy bien Así que anime usted Apunte ahí en el listado de compras Cilantro Y mejor si es súper fresco ¿No? Y si pueden ustedes Este Sembrar Yo una vez sembré Pero fíjate que si me costó El cilantro Se moría Ah no El cilantro se lo siembra así De la hoja No Lo de semilla A partir de semilla Lo hice a partir de semilla Pero no No Yo fracasé Voy a volver a probar Puede ser porque la tierra donde estás es muy húmeda Y se pudre Vino la época de lluvia Y ahí fue Sí, se pudrió O tenerlo tal vez un poquito bajo techo ¿No? Porque hay unos que reciben mejor el agua Yo sé algo es curir cuando se me es cilantro en maceta Ponle abajo un poquito de piedra O a la tierra Le revuelves piedra Ponme deshecha Eso le ayuda que la A la maceta Que el agua salga Sí, a la maceta A la maceta A la maceta Bueno Vamos a la pausa Lo que lo rojo está Esto está bien fácil Estamos aquí Y mucho, poquito comida Bueno, es súper fácil Ahora sí ya vámonos ¿Cómo va eso, chef? Ya está Ya está Bueno, entonces fácil Para ya hacer el dip Ponemos el queso crema Yo voy a utilizar procesador de alimentos En casa lo pueden hacer ustedes batiendo a mano No hay ningún problema Vamos a ponerle el cilantro Que ya estábamos platicando el sabor El olor, el aroma El cilantro delicioso Yo ya lo limpié Siempre si lo van a picar con cuchillo Séquenlo Porque si no, no va a procesarse muy bien Vamos a ponerle también la cebolla con el loroco Y vamos a procesar Mientras yo voy a ir preparando ya un plato Donde vamos a ir poniendo los nachos Si ustedes desean que el loroco esté entero Entonces no lo procesen Sino que simplemente lo van colocando junto con el dip Cuando ya se procese el cilantro y el queso crema También si ustedes desean Le podrían poner otro poquito de sazonador de pollo completo Y esto sírvanlo con nachitos Con tortilla tostada Porque el sabor es muy como guatemalteco Muy chapín Ahí va procesando Vámonos a ver el repasando Mientras yo ya tengo por acá El plato con los nachos Porque ya es momento de servir esta mezcla Voy a rectificar nada más el sabor Le voy a poner un poquito más de sazonador Es un sabor muy rico Les va a gustar Si no lo han probado, les invito Bueno, procesemos para este dip de chapín del loroco Miren, primero colocamos en una sartén La cebolla y el loroco Dejamos que se cocine durante dos minutos O hasta que el loroco esté blando Retiramos del fuego Y ponemos a refrescar En un tazón agregamos el queso El queso crema El sazonador de pollo completo Le ponemos cilantro La mezcla de loroco y cebolla Que preparamos Un tipo homogéneo Rectificamos la sazón Y servimos con las tostaditas de maíz Voy a agregar un poquito más de sazonador Porque rectifiqué sabor Y creo que todavía me recibe un poquito más También me recibe un poquito más del loroco Voy a reservar un poco Para la decoración Les va a encantar Saben por qué se siente el sabor del cilantro y del loroco Sí, el loroco es bastante agradable Quedó bueno, quedó bueno Hay unos amigos que se pegaron Que regresa para Guatemala Son unos argentinos Están ahí en Chiquimú La vuelta de paseo Fascinados con el loroco Nunca habían probado el loroco Y andan que Lo que encuentran con el loroco Ellos piden Qué pupus con el loroco Qué pita con el loroco Todo anda con el loroco ahorita ellos ahí Si el chef sigue viajando Así le vamos a cambiar nombre al programa Le vamos a poner Comer, viajar y rezar Ay no Bueno Bueno yo voy a servir el dip Vamos contigo a ver tu presentación Mientras yo voy ya La mía la vamos a poner Tal cual se sirve una sopa Aquí si no No le vamos a hacer Mucho Miren acá Miren acá Vamos a servirlo así Porque quiero sacar todo de aquí Miren qué rico Sale todo ahí Una sopa realmente está espectacular Tienen que probarlo Sé que les va a gustar la sopita Va a quedar muy pero muy bien Yo voy a ponerle el loroco encima Fíjate porque me encanta además El loroco entero Aquí se Se procesó Hablemos bueno del loroco Aquí por aquí vamos a ir sirviendo El loroco es una planta silvestre Fíjense que es De tipo enredadera Enredadera O sea que se va arrastrando Enredando Tan bonitas esas plantas ¿Verdad? Así A mí me gusta mucho En el jardín Produce pequeños retoños Con estas flores Que como ya platicamos Son comestibles Y bueno son muy aromáticas Preferencialmente El loroco se da De mayo a octubre Podemos ir pensando Época lluviosa El loroco va muy bien Aunque con También con riego Se produce todo el año Y por eso gracias a Dios Conseguimos todo el año Va subiendo un poco de precio Cuando no es temporada Sube un poco de precio Por temporada Pero es ampliamente apreciado Como tú decías Tus amigos argentinos Como un ingrediente De la gastronomía guatemalteca Principalmente ¿En dónde? En el Oriente del país Aquí buena representación Del oriente del país Y el chef aquí no lo regala Yo aquí vengo a veces A Guatemala Digo yo Vale tanto loroco Y en chiqui Cuando en la época Es abundante No sé Son 15 Que tal vez una bolsa grande O 30 Que es una super bolsa De loroco Porque abunda Y aquí a veces Es un poquito caro Si cuando lo ves tan caro No lo compras Y me dices No hay loroco No hay loroco A veces uno va acá Uno va acá Y no hay loroco a veces Se arruina Se arruina O se me olvida Una de las dos Bueno ¿Qué platos nos recuerdan El oroco Pollo en crema Con loroco ¿Qué más? Empanada de loroco Pollo de crema Con loroco Con quiletes ¿Qué más? Tamalitos De loroco También el loroco Con el huevo batido Con arrocitos Hace el loroco También muy rico Pupusas de loroco Con flor de ayote De arroz Buenísimas También vienen En las recetas De alta cocina Platos fusión También vemos el loroco Que se hizo Muy famoso internacionalmente En los concursos De Bucus de oro Y todo esto Viene el loroco Y se va a Francia Y va muy bien Calificado por los jueces Bueno Entonces ¿Les gusta el loroco? Si les gusta A comer este delicioso dip Ay, 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 ya se los Ahí está Mírenlo Ahí yo me quedo quieta No me muevo No respiro Nos vamos a comer entonces Y se viene Luego de lunes El martes ¿Qué va a haber mañana? De comer ¡Qué rico! Para mañana Señoras y señores Tenemos nada más Y nada que menos Miren sus pantallas Apúntenlo Para que Ustedes empiecen a pensar ¿Cómo van a hacer eso? Miremos en sus pantallas Que tenemos Vamos a preparar Unos hongos rellenos Con salsa picosita Y unos rollos de jamón Y queso Así que Señoras, señores Nos vemos el día de mañana Se me portan bien Los queremos mucho Nos quieren hablar Nos encanta Que digan Si voy a llamar al programa Y voy a marcar 1-800-1-135-38-37 Pregúntenos Cosas de gastronomía Pregúntenos Por cierto Por ahí tengo una pregunta pendiente De cómo se hace la salsa china La salsa picante Está bien A ver si buscamos Esa me la puedo yo Yo me sé esta receta Saludos a Luis Gerardo Que mandó esa pregunta Bueno, entonces Nos vamos Entonces Nos despedimos Disfruten este menú Espero que lo preparen en casita Y mañana Tengan una deliciosa sopa Con este dip Que lo pueden hacer para hoy en la tarde Delicioso Así que Nos vemos mañana Martes Cuídense un montón Besos para todos Abrazos para mi gente Gente chiquimula Los quiero ya saben Hasta mañana De verdad No tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes Que te mires Que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un brazo ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo Lo siento A este cuerpo Que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa Que me trajo el cielo Que dijo que yo estoy despierto Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento